y al sol que le ha dado muchas estrellas de espectáculos como pues Luisito, Luis Mi Rey, bueno, en fin, se lleva de amanazos con sus fans, oigan. Vean lo que sucedió en uno de sus conciertos. ¿De Luis Miguel? Claro. Ahí está, órale. Está a tele, dice. Se la están jalando. Sí, que jaloneada, le están dando, qué barbaridad. Está a punto de venirse encima del público. Sí, cara, yo también lo vi, Eduardo. Guau, podemos ver. Oye, pero, ¿qué se sentirán tantas manos así como que queriéndote tocar? Pues no está tan mal, ¿eh? O sea, en el último vagón del metro, me contó la estaca que es increíble. Ay, es increíble. Y por cierto, ese humo que ven ahí en la imagen, ¿podemos ver otra vez la imagen? Porque parece que hay efectos especiales ahí que va saliendo. No es humo. ¿Qué es? No, es vapor de bulbarindo. ¿Qué es el nombre técnico del hielo húmedo? Oye, ¿y quién le dio el manazo, eh? Pues es que era la mano de Araceli, que ahí andaba pidiéndole pensión. Qué imprudente, de verdad. Qué barbaridad. Gracias, Tuzén. Y gracias, Sofía. Y vamos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.